Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayuda con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. La señora R.J. Richardson, una refugiada misionera de China, cuenta una historia encantadora, cuando viajaba con dos niños pequeños. Fue examinada por un soldado japonés cuyo trato grosero con su persona provocó su protesta. Esto fue respondido por una fuerte bofetada en su rostro que la aturdió mental y físicamente. Finalmente fue liberada y se subió en su rickshaw, un carruaje de dos ruedas como pueden ver en la pantalla, y se fue. Este humilde servidor del Señor, un perfecto desconocido para mí, estaba siendo utilizado por el Señor para traerme un mensaje de consuelo y darme un pensamiento que superaría todo sentimiento de resentimiento en mi corazón. Dejemos este mensaje positivo a sentar un momento en nuestra mente. Entre la lista de los 10 países más extremos en la lista mundial, ya tocamos 6 de ellos como puedes apreciar. Corea del Norte, Afganistán, Libia, Pakistán, Irán e India. Este día estaremos hablando de Somalia, el número 3 en la lista. Oficialmente conocida como la República Federal de Somalia, es un país ubicado en el cuerno de África. Limita con Etiopía al oeste, el Golfo de Adén al norte, el Canal de Guardafui y el Mar Somalí al este y Kenia al suroeste. Esta nación posee una de las más crueles persecuciones debido al odio islámico sin escrúpulos. Los cristianos son asesinados o apedreados en el momento de ser descubiertos. De la escala del 1 al 100, este país obtiene un score de 92 en cuanto a la violencia extrema contra cristianos se refiere. Somalia sigue sumida en la guerra civil. Sí, el tribalismo y la violenta militancia islámica. Posee una población de 15.6 millones de habitantes, con una extensión territorial de 637.655 kilómetros cuadrados, siendo su capital Mogadishu. Debido a la persecución islámica muy elevada y extrema contra los cristianos, se estima que el número de cristianos solo está en cientos. Mi estimación personal, al compararlo con el que se encuentra en la primera posición, que es Corea del Norte, es que Somalia debería estar en la primera posición por su forma brutal de persecución. La conversión al cristianismo se considera una traición a la familia y al clan somalí. Si se sospecha que los somalíes son conversos, los miembros de la familia y los líderes de los clanes los hostigarán, intimidarán e incluso los matarán si no regresan al islam. Los cristianos con antecedentes musulmanes son considerados objetivos de alto valor por los operativos terroristas de Al-Shabaab, y a menudo han sido asesinados de inmediato cuando se les descubre. El violento grupo terrorista islámico Al-Shabaab aboga por la ley Sharia como base para regular todos los aspectos de la vida en Somalia. Este grupo ha expresado reiteradamente su deseo de erradicar a los cristianos del país. Los yihadistas extranjeros también están presentes en el país, pero la opresión islámica no se limita solo a los militantes. Los cristianos también enfrentan serias persecuciones por parte de los familiares, miembros de la familia extendida y la comunidad en general. En cada esfera de la vida, privada, familiar, comunitaria y nacional, estar expuesto como un converso al cristianismo significa un peligro que pone en peligro la vida y a menudo conduce a la ejecución inmediata. Este patrón de persecución es excepcional y coloca a Somalia en la categoría de persecución extrema. No hay un lugar seguro en Somalia para los cristianos. La vida de la iglesia es muy restringida y los creyentes tienen que practicar su fe en secreto. La comunidad cristiana es pequeña y violentamente atacada regularmente. Tanto los líderes musulmanes como los comunitarios ven al cristianismo como una religión extranjera que amenaza con dañar la cultura somalí. Los miembros de la comunidad y la familia acosan e intimidan a cualquiera que sea sospechoso de convertirse al cristianismo. Si se confirma su conversión, los nuevos creyentes a menudo son asesinados. Como resultado, la mayoría de los cristianos somalíes mantienen su fe completamente en secreto. Pero a pesar de los riesgos, los somalíes están llegando a la fe en Jesús, algunos de manera milagrosa. En los últimos años, la situación parece haber empeorado en Somalia. Los militantes islámicos intensificaron su búsqueda de personas que son cristianas y en una posición de liderazgo. Un intento de reabrir una iglesia en Hargeisa, Somalia, en agosto de 2017, fracasó, ya que el gobierno se vio obligado a cerrarla debido a la presión de la población islámica local. Algo tan contradictorio que quiero que tú reflexiones este día es que, en todos estos países islámicos, alguien que quiera practicar una religión diferente al islam es reprimido, torturado o asesinado. Pero esta misma gente viene a los países de Occidente y reclaman su derecho a practicar su religión y califican de intolerancia religiosa o xenofobia a cualquiera que opine diferente a sus creencias religiosas torcidas. Ponte a pensar por un momento. Acá los gobiernos los defienden y defienden sus derechos de adoración, pero no exigen el mismo trato de los cristianos en esos países. El plan de estos grupos radicales es islamificar el mundo por la fuerza y por engaños, aprovechándose de la debilidad de las leyes que tenemos. El derecho a adorar debe ser equitativo aquí y allá, no importa el país. ¿Estamos de acuerdo? En el periodo de informe de la Lista de Vigilancia Mundial de 2020, los cristianos seguían siendo muy vulnerables a los ataques de militantes islámicos. En áreas de la seguridad, actualmente no se pueden publicar ejemplos. Los cristianos mayores dicen que la generación nacida en la década de los noventas se ha vuelto intolerante y algunos creyentes fueron asesinados por los hijos de sus hijos, o sea, sus nietos. El gobierno somalí cree que no hay cristianos somalíes. Estamos experimentando cosas horribles aquí todos los días. Parece que vivo en el infierno sobre la tierra. Ojalá y pudiera estar dentro de una iglesia y clamar el nombre del Señor Jesucristo. Parece un simple deseo, pararse en una iglesia, pero esto es completamente imposible para este creyente en Somalia, donde incluso ser sospechoso de ser cristiano puede llevarle a una ejecución instantánea. Convertirse al cristianismo del islam crea un sistema en el que cualquiera, por cualquier motivo, podría tomar justicia vigilante contra un cristiano. El grupo militante islamista Al-Shabaab ha declarado públicamente que quiere que Somalia esté libre de todos los cristianos y que pueden perseguir a los cristianos impunemente, ya que el Estado es básicamente ilegal. Estos militantes han intensificado su búsqueda de los líderes cristianos en los últimos años. El gobierno en Somalia apenas funciona, lo que significa que la nación está gobernada en gran medida por un sistema tribal. Muchos líderes tribales creen que ser somalí significa ser musulmán. Por lo tanto, dejar el islam es visto como una traición a la tribu. Los líderes tribales y los miembros de la familia acosarán, intimidarán e incluso matarán a quienes decidan abandonar el islam. Al decir que los cristianos deben mantener su fe completamente en secreto, quiero que entiendas que incluso una respuesta positiva a una publicación cristiana en las redes sociales puede tener varias y serias consecuencias. Así es la gravedad de la situación. Los cristianos pueden reunirse en pequeños grupos clandestinos, pero deben cambiar constantemente los lugares de sus reuniones para evitar ser monitoreados por militantes de Al-Shabaab o líderes comunitarios. La única comunidad cristiana en el país que se considera para el análisis de la lista mundial son los cristianos con antecedentes musulmanes. Parece imposible que alguien tenga fe en Somalia, pero nada es imposible con Dios. Unos socios de Puertas Abiertas transmiten un programa de radio cristiano a Somalia y un creyente les dijo esto. Había sido un musulmán, conservador e incluso solía predicarte intentando traerte de regreso al islam, pero ahora soy un creyente y eso se debe a su programa. Ya no soy musulmán porque recibí y acepté el evangelio después de escucharlo. No piensen que solo elegí el cristianismo por su amabilidad y gentileza. Elegí el cristianismo porque es la única religión que puede proporcionar la salvación final del pecado y el juicio de Dios a través de Jesucristo. La larga inversión de su programa de radio en mi vida en términos de la enseñanza no fue en vano. En una pequeña casa de una sola habitación en el distrito de Vanadir, en Somalia, docenas de cristianos rinden culto en secreto por temor a la persecución en un país donde no existen iglesias oficiales. Cantan y testifican, aunque no tan exuberadamente como en los servicios cristianos que se realizan en otras naciones africanas. Te agradezco, Señor Jesús, por darme esta oportunidad de adorarte, dijo un hombre que llevaba una gorra roja mientras se encontraba entre los otros feligreses. Protege a mi familia y a los cristianos de todo el mundo. Sabemos y creemos que tú, Jesús, eres el león de Judá que puede vencer a nuestros enemigos. Otra mujer, con un vestido azul y sosteniendo su Biblia, oró para sí misma. Doy gracias a Jesucristo por salvarme de los ataques y no haber sido víctima de las explosiones, dijo ella. Cientos de cristianos en Somalia, típicamente extranjeros de países cercanos que trabajan en toda la nación del este de África, temen a los extremistas musulmanes, tanto yihadistas en el Al-Shabaab, un grupo vinculado a Al-Qaeda, como elemento de facciones rebeldes entre sus vecinos pacíficos. Los matarían si supieran que tenían servicios cristianos. Según el Banco Mundial, alrededor del 99.8% de los somalíes son musulmanes. Nos reunimos en secreto en una de nuestras casas y oramos, dijo el pastor John, quien pidió que no se usara su nombre real por temor a su seguridad. Siempre es un servicio normal, pero no hay gritos ni cantos en voz alta. La gente de por aquí no es amigable, especialmente cuando descubren que eres un cristiano. John, que es un pastor de Kenia y contratista de obras, ha estado trabajando en Mogadishu durante los últimos cinco años. Entre sus congregantes hay algunos conversos somalíes que también viven con miedo en su propio país por elegir el cristianismo. Es muy peligroso que alguien te identifique como cristiano en este país. De hecho, contarías tus días en la tierra, dijo John. Y agregó que se quedó en el país para difundir el evangelio y ganar un sueldo. Así que siempre estamos en silencio mientras nos encontramos y compartimos la palabra de Dios en privado. Pero siempre hemos confiado en Jesús para su protección, como lo dice en la Biblia. En los últimos años, la situación de los cristianos en el cuerno de África ha empeorado, como lo demuestran los asesinatos compartidos en las redes sociales. En la religión bajo el control de Al-Shabaab, los militantes buscan cristianos. El grupo militante se aferra a la estricta doctrina islámica del wahabismo y promueve una versión extrema de la ley islámica de Sharia. Pero los ancianos del clan local los apoyan, actuando como recolectores de inteligencia que denuncian a presuntos individuos que no son musulmanes. Octubre 7 de 2019, según Morningstar News, Saada Hussein se convirtió secretamente en cristiana a fines de la década de 2000, a pesar de vivir en Somalia, uno de los países más hostiles del mundo para los cristianos. Ella declaró que se convirtió después de estar interesada en leer libros que no fuera el Corán, que el Islam considera santo, incluyendo los evangelios y los salmos. Después de leer esto, ella puso su fe en Cristo. Luego, en 2010, se casó con un joven musulmán, pero nunca le habló de su fe cristiana. Durante ese tiempo, dejó de seguir abiertamente durante unos años, pero se comprometió de nuevo con Cristo en el 2017. Vivieron juntos y tuvieron dos hijos entre 2010 y principios de 2019, cuando Saada pensó que estaría bien pedirle una Biblia a su esposo. Ella creía que él no era un musulmán fiel, ya que ella masticaba una planta prohibida llamada cat. En cambio, estaba muy molesto. Él le dijo que no podía tener una, y luego le dijo a su familia que ella era cristiana. La familia la llamó a una reunión para juzgarla por leer la Biblia. En lugar de ir, Saada huyó por su vida. Dejó atrás a su esposo, hijos y vida, sabiendo que el juicio probablemente sería mortal para ella. Ahora vive huyendo en una parte completamente diferente de Somalia, sin ninguna familia o apoyo. En octubre de 2018, el grupo terrorista Al-Shabaab detuvo un autobús de pasajeros que viajaba de Gariza a Masalani, en Kenia, separando a los musulmanes de los cristianos. En consecuencia, Frederick Nui Nagonde y Joshua Uku Uvila fueron asesinados por negarse a recitar el credo islámico, el Shahada, uno de los cinco pilares del Islam. Según un testigo, dijo, los combatientes somalíes armados nos ordenaron a todos bajarnos del autobús y presentar nuestras tarjetas de identificación. Seleccionaron a tres pasajeros y les ordenaron que permanecieran en el autobús mientras abordábamos. Les preguntaron si eran musulmanes y si conocían la Shahada y los siete versos del Suratul Fatija. Uno de ellos recitó parte de la Shahada y se le permitió regresar al autobús. El testigo agregó, los otros dos hombres kafir, término que usan los musulmanes para los infieles al Islam, se negaron a obedecer a los combatientes de la yihad y se mantuvieron firmes de que Cristo es su salvador y no pueden negar la fe cristiana. Al momento, los asesinaron a tiros. El señor Frederick era miembro de la iglesia pentecostal de África Oriental de Masalani, donde dirigió los servicios de la iglesia y el coro. Su pastor, Cosmas Mowincy, lo describió como un fiel seguidor de Cristo, comprometido con la iglesia y su familia. Le apasionaba la obra de Dios y amaba la comunión de los hermanos. Esta no es la primera vez que los cristianos han sido perfilados y ejecutados por el grupo afiliado a Al-Qaeda, Al-Shabaab. En 2014, 28 personas fueron asesinadas después de ser seleccionadas de otros pasajeros musulmanes en Mandera. En el 2015, Al-Shabaab apuntó a estudiantes cristianos en la Universidad de Gariza, matando a 148 personas y separando a los estudiantes musulmanes. En 2016, 12 cristianos fueron asesinados en una casa de huéspedes en Mandera. Cuatro personas también fueron asesinadas con hachas en 2017 en Lamu, después de que fueron perfiladas y no pudieron recitar la shahada. El 14 de octubre de 2017, hace poco más de un año, Al-Shabaab llevó a cabo uno de los ataques terroristas más grandes en la historia de Somalia. Esa mañana, llenaron un camión de explosivos y lo llevaron al centro de Mogadishu, la capital del país. Luego, detonaron la bomba en medio de una gran multitud de personas, incluidos civiles y hombres, mujeres y niños. Este ataque cobró la vida de más de 600 personas y dejó un gran cráter en las calles de la ciudad. Esta devastación todavía se siente hoy. Al-Shabaab, que significa la juventud, ha sido uno de los tres grupos terroristas más activos del mundo durante años. Tienen el objetivo político y religioso de crear un califato en África Oriental, donde puedan hacer cumplir sus opiniones muy estrictas y extremas sobre el Islam. Con este fin, han llevado a cabo innumerables ataques contra el pueblo somalí y muchos ataques a través de la frontera hacia Kenia. Debido a la naturaleza de Somalia, la mayoría de sus objetivos aleatorios son musulmanes, que creen que Occidente ha dirigido hacia el liberalismo y el capitalismo. Sin embargo, su odio por los cristianos ha obligado a todos los cristianos en Somalia a esconderse. No permiten ninguna adoración a Cristo en el país y matan a los cristianos que se encuentran. También hacen incursiones en la vecina Kenia para atacar y matar a la población cristiana de ese país. Esto ha provocado cientos de muertes más en los últimos años. Mi hermano y hermana que estás viendo este video. Entre los temas más ignorados por el mundo cristiano de habla hispana, está el tema de la persecución de los cristianos alrededor del mundo. Las iglesias han optado por no tocar el tema debido a que no se trata de palabras que te traigan calma y promuevan aleluyas entre sus filigreses. Entonces optan por predicar mensajes que te hagan sentir bien contigo mismo y te alimenten el deseo de prosperidad. Esto a costa de ignorar la apremiante situación de nuestros hermanos en África y en Asia. Si el Señor nos concediera vivir en uno de estos países por tan solo 24 horas, yo te aseguro que nuestro perfil cambiaría como la noche al día. Piénsalo. Señor, perdónanos, porque a veces somos tan ciegos a las señales de los tiempos. En tu palabra tú hablaste de guerras y rumores de guerras, de persecuciones, de pestilencias y calamidades que arrasarían sobre la tierra para indicarnos que la venida de tu Hijo está cerca y que es una promesa no ilusoria. Abre los ojos de nuestro entendimiento y perdónanos en nuestra ignorancia, pues te lo venimos a pedir en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. 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 Gracias.